En la Mar de Agua Dulce, a pocos kilómetros de la costa firme de Granada, sobre un antiguo volcán dormido, se asienta el archipiélago de Zapatera, un área protegida que guarda vestigios de la época precolombina. Está compuesta por la isla Zapatera, la más grande del lago Cozibolca después de Ometepe y diez pequeños islotes. De sus antiguos pobladores, los chorotegas, solo quedan los petroglifos, que atraen a turistas e historiadores. Sus hoy habitantes viven de la pesca. El progreso es una esperanza que se empieza a vislumbrar. Visitamos las comunidades Cañas y San Miguel, donde hay 60 casitas y habitan 600 personas. Fueron atendidos con un proyecto de paneles solares que les permitió contar con energía eléctrica. Fue ejecutado por la asociación Fénix. Cuando veíamos en lo oscuro, usábamos candil y el viento los apagaba, no podíamos salir afuera porque era muy oscuro. Mientras que ahora hay luz y es más diferente, nos sentimos bien. Hace poco ahí había una culebra en mi cama y si no hubiera habido luz, me hubiera picado. Ahora cocinamos a cualquier hora así en la noche porque solo prendemos el bombillo y ya miramos. Antes teníamos que hacer la cena temprano porque era en oscuro, no mirábamos. Más o menos como alrededor de, como 40 años teníamos, porque yo tengo 40 años más o menos de no tener energía aquí en esta zona. Y ya puedes decir, ahora pues estamos bien ya de aquí para adelante. Pues por lo menos cargar teléfonos, oír alguna musiquita por ahí, un equipito ahí, televisión también, pues estamos mejor que antes, ahora de viaje. Entonces, cambió, los cambió esta luz, la ha venido a cambiar bastante. Que no pensamos nunca más de los amases, de que iba a haber una luz como la que está ahorita, pues. Que es como que estuviéramos en la ciudad. A través de este proyecto que ha llegado aquí a nosotros, a esta comunidad, las cañas le dicen aquí. Ha sido una gran bendición para nosotros. Porque usted sabe, nosotros pues, unos tiempos atrás teníamos solo lo que era el candil, o alguna candela, pues. Y ahora pues, gracias a los que donan estas donaciones, pues, y tenemos esa gran bendición, pues, de adquirir esta luz. Es muy importante. Anteriormente teníamos muchos años que en oscuras vivíamos. No podíamos entrar aquí, o organizarnos nada. No podíamos tener reuniones, consolidar muchas actividades que se llevan a cabo los sábados con los muchachos. Y con estos paneles solares nos ha beneficiado bastante la comunidad. Los jóvenes pueden hacer sus tareas. Normalmente ellos trabajan toda la semana y viernes, sábado, en la noche de toda la semana, comienzan a hacer sus labores estudiantiles. El proyecto consiste en el aprovechamiento de la energía solar para la iluminación de las viviendas y satisfacer otras necesidades básicas de vida de la gente. Pudimos identificar, antes del proyecto, qué sistema íbamos a instalar aquí en las comunidades. Entonces, aquí en la isla zapatera hay viviendas que están reducidas, que están unidas, están juntas, como es esta comunidad de cañas. Aquí hay 30 viviendas que están pegadas una con otra. Pero también hay otras viviendas que están separadas, a un kilómetro, a dos kilómetros, a tres kilómetros. Entonces, nuestro diseño aquí consistió en instalar una central fotovoltaica, compuesta por 12 paneles solares. Esto equivale más o menos a 5 kilovatios de energía. Luego, esta energía la almacenamos en 12 baterías, instalamos un inversor, controladores y sacamos líneas eléctricas a cada una de las viviendas donde cada casa se conecta a esta línea principal. Contar con hielo prácticamente es una necesidad básica, y el poder hacerlo hoy en sus propios congeladores es una proeza que se repite entre los pobladores. Y ellos necesitan el hielo para guardar y almacenar el pescado que recogen durante los días. Entonces, hemos instalado también para eso dos equipos de refrigeración que funcionan con energía solar. Igualmente, usamos un inversor que convierte la energía solar, la convierte en energía alternativa, en 120 voltios. Porque antes gastábamos combustible para ir a comprarlo, al menos, y era más diferente. Y en veces encontraba, en veces no. Y si no encontraba hielo, el producto se maleaba. Y pues gracias a Dios con el hielo ahora sí, porque lo sacan y lo enhielamos, porque en el día pues hacemos 50 bolsas al día, pero cuando se los vendemos, el día siguiente volvemos a hacer otros 50. Tenemos pues esa gran dicha pues que tenemos esos freezers ahora pues que aquí mismo se está produciendo el hielo para mantener la gaseosa, fresca, helada. Antes no se ofrecía eso pues. Era casualidad pues, usted sabe, traer ese hielo desde por allá, de largo, el costo que se mantiene, irlo a traer hasta allá y venir aquí. Nuestra visita a la isla coincidió con la serie final de la Liga Profesional de Béisbol. Antes, los juegos solo se podían seguir con los radios de batería. En cambio, esta final fue disfrutada en televisión. En una de las casas donde se dispone de este aparato, los hombres de la comunidad se dieron cita para ver ganar al BOER. Me siento bien pues, y alegre que tengo mi luz a la hora que yo quiero. Estamos viendo la tele que tenemos ahí, viendo el juego, viendo películas y todo eso. Me siento muy alegre, muy tranquilo. La tele, que nunca la víamos aquí, pues ahora gracias a este proyecto podemos tener una tele, ver algo, pues informarlos más en la comunidad, porque otro tiempo más atrás nosotros vivíamos pues como más apartados pues de las cosas. Y mientras que así pues nosotros nos enteramos más de las cosas. Otra necesidad básica que será suplida con la llegada de la luz eléctrica es el acceso al agua, ya que se está construyendo un sistema de bombeo. Todas las familias consumen agua del lago, de la playa. No es agua segura. Algunas familias tienen algunas otras fuentes, pero muy pocas. Entonces, este proyecto de energía solar también tiene un componente para instalar y construir un sistema de agua potable. Se va a construir un pozo, las familias tienen que perforar, que excavar un pozo y luego nosotros podemos vamos a instalar una bomba y paneles solares para que cada familia tenga agua en sus hogares. Y dejamos pues hacer el pocito pues para adquirir el agua y tomarla. Colada pues se... Teníamos... era un pocito pues de mano. Se molilla pues la... pero a través de que la luz vino, entonces nosotros hablamos con Jaime, el ingeniero Jaime, para que nos diera el permiso y la potestad de poner una bombita eléctrica. Y eso gracias a Dios pues lo ha hecho sugerir más que todo a mi señora, porque ella es la que se jalaba el agua desde la playa. Los paneles solares posibilitan la habilitación de un huerto comunal, que gracias a un sistema de riego por goteo, permite el cultivo de verduras y hortalizas. Además del agua potable, este sistema va a poder abastecer la actividad de agricultura, de riego en las familias que están trabajando con huertos agroecológicos. Entonces el sistema de agua potable abastece a la familia, pero también la parte productiva de las familias. Proyectos como este ayudan a conservar la historia y naturaleza de reservas como la zapatera. La energía solar, al ser limpia y renovable, coadyuva en los procesos de desarrollo sin dañar el medio ambiente. Este proyecto contó con el apoyo de la Fundación Hanol y se espera pueda replicarse en comunidades de la isla Zapatera y demás islotes.